¿Qué onda gente? Estamos aquí otra vez en Stardew Valley con el segundo capítulo de esta gran serie, un juego que es bastante prometedor. Estuve la vez pasada, llegué a conocer a como a 15 personas del pueblo, pero perdí todo mi progreso porque eso le he atrasado. Ahora ya sé que tengo que ir a mi casa a dormir para poder recuperar el progreso. Pero bueno, ya no cometeremos el mismo error. Y bueno, le recibimos una cartita. No. A ver. Anuncio. Sigo encontrando cosas chidas, pero mi mochila está llena. Suena como tú. Bueno. Pierre te tiene cubierto. Vende en la tienda general de Pierre y hoy checa nuestra nueva mochila super accesible de 24 espacios. Ahí te vemos. Bueno, así que ya sabemos qué tenemos que hacer. Tenemos que ir acá a esta tienda. Ya que se acabó con las introducciones, solamente me faltan dos personas, de las cuales creo que una es uno que se llama Sebastián, que es un puto emo que nunca sale de su cuarto, así que no he tenido la oportunidad de ir a hablarle. La otra no tengo ni la menor idea de quién será. Pero ya casi conozco todo el pueblo. Y tampoco algo que cabe destacar es que ya no me pierdo tanto, ya estoy más o menos, ya sé por dónde va cada cosa. Lo cual pues siempre es bueno, ¿no? Vamos a la tienda general de Pierre, que dijeron que ahí era donde se compraba la mochila, porque la verdad esta mochila de... Que son dos espacios, como que no da para mucho. Aquí es. Y ahora está a las 9. Aquí sé que son las 7 am, falta un poquito para que vean. Así que mientras tanto vamos a mostrarles dónde es que digo que está el huerquito este. Que se llama Sebastián, que es un emo. Si van a recordar por aquí. Ya me pierdo menos en este mapa. Me estoy familiarizando. No están tan tan grandes, sí está bastante grandecito, pero tampoco es la gran cosa. Te lo aprendes así de volada. Bien, aquí es la casa de la familia. Bueno, también al parecer no abren, la casa no abre hasta las 9. Bueno, es de entender que no eran visitantes ahora en la mañana. La parte de ahí, esta no tengo ni la menor idea de cómo acceder. Porque así no creo que sea. Me llego. No sé si será... Ahora que le pienso, a lo mejor este será uno de los que tengo que hablarles. Porque... La verdad no tengo ni idea de cómo llegar. Mira, este de acá que es como un loco. Ya le hablé. Ya me introducí con ese güey. Creo que se llama Lino, algo así. No, no recuerdo. Ya son las 8.40. Así que ahorita dentro de poco debería de abrir la casita para que veamos a Sebastián. Un telescopio aquí. Y pues está cerrado por aquí. No podemos entrar. Tenemos que esperar hasta la entrada principal. Ya le dieron las 9. Así que vamos a entrar. Esa es la carpintera. La que nos puede hacer mejoras en el lugar. Este es... Deuterio, creo que se llama. Demetrio. ¿Cómo está yendo el negocio de la granja? Es la temporada de parsnips. Que son un tipo de plantas. Sí, la verdad es que ni siquiera he empezado con esto de la granja. Miren, aquí no está. Mira, aquí está. Está el dor. Está ahí en su cama. No sé cómo voy a interactuar con él. Si se supone que tengo que desarrollar amistad con Sebastián para poder entrar a su cuarto. Pero ¿cómo chingados esperan que vaya a desarrollar amistad con él? Si ni siquiera sale de su puto cuarto. ¿Sabes? Supongo que iremos por aquí. Voy a ir diciéndoles un poco qué es cada lugar del pueblo. Creo que ya lo tengo más o menos entendido. Este es Alex. Está empezando a calentar el aire. Esta es la abuelita. Voy a hacer galletas. Me gusta hacerlas con forma de flores. En la primavera. Qué bonito. Y... No, no puedo entrar a ningún cuarto porque no soy suficientemente amigo de la gente. Debo de hablarles y hablarles. Supongo que eventualmente ya van a dejarme hacer más cosas porque vamos a desarrollar un vínculo de confianza. El alcalde Lewis. Este pues ya lo vimos desde el primer capítulo. Por aquí es como la biblioteca. Por aquí es como la biblioteca, si mal no recuerdo. Aquí está. No creo que el sitio de búsqueda arqueológica es casi lo mismo. Normalmente no tiene nada que ver qué estoy diciendo. ¿Para quebrar a alguien? No, no creo. Solo faltan dos personas. Dos míseras personas. Este ya lo hablé, estoy segurísimo. Con el herrero también hablé. El que está más acá, que nos puede ayudar con nuestras herramientas. A ver si hay efecto. No voy a pedir ninguna mejora todavía. Si muy apenas tengo dinero para comprar comida. ¿Para que cabra? Ah, veo que es lo mismo. A ver aquí. No, no parece que haya nada. Este es el supermercado. Yo ya, el que ya vimos. Al parecer esta no interactúa porque por más que le hago no quiere como que hablarme mucho. No hace muchas palabras. Y con este ya hablamos. Que me da mala espina. Sigue faltando dos personas. Como ven aquí dice 26 y 28. La cual es un poquito caquita porque ya es entre más gente vas conociendo más complicado. Ya estoy encontrando gente nueva. Con ese ya hablé spam, creo. Piers. Hola amigo. Sí, ah. Pues me lo voy a traducir. Hola Mr. Dechiro. Soy el propietario de esta cadena. Si estás buscando semillas. Mi tienda es el lugar al que debes ir. También voy a comprar. También compraré lo que tú buscas por un buen precio. Muy bien. Light quiere rankear. Bueno, ahorita que acá supongo que irá a jugar con él. Pero ya hablamos con él. Perfecto. Así que ya sabemos que la única persona que nos falta es en efecto Sebastián. ¿Qué es el güey de arriba? Va, mientras caliento. Me supongo que podría ser que Pierre cocine la cena. Hola Yashiro. Elliot. Este creo que va a ser nuestro juzgado. Porque más tengo entendido, más adelante vamos a poder casarnos con alguien. Y como somos mujer, porque no decimos mujer porque... Hashtag YOLO. Que lleva la igualdad de género, chingada madre. Y todo lo que también de hecho te podrías casar. Creo que hay parejas que son homosexuales. Y puedes adoptar niños, ¿verdad? Pero creo que hay que seguir el curso biológico y natural de las cosas. Aunque... Claro que no es que estoy diciendo que ser homosexual sea raro. Pero creo que lo correcto sería casarnos con un hombre. Bien. Aquí simplemente hay que esperar... Que el puto este, Sebastián, cuando no se le ocurra salir de su habitación. Aquí está en el ordenador todo el día. O sea, ¿cómo le hago para hablar con él? A ver si el padre me da alguna pista. Puedo imaginar cómo sería súper pacífico... Trabajando en las afueras con plantas todo el día. Pues lo que yo hago, soy un granjero. Ah, sí, creo que no lo comenté. Porque... Fue de fuera de cámaras. Pero encontré una... Una cartita de mi abuelo que decía que iba a venir cuando llegara el tercer año. Llevamos como cinco días aquí. Así que creo que falta mucho para eso. Cinco días de juego, ¿verdad? Si el tiempo transcurriera tan rápido como en la vida real, no sé realmente cómo sería esto. Tedioso. Está ahí hablábamos. Es Mari, creo que se llama. Margaret, algo así. Hayley. He decidido que voy a organizar mi ropa hoy. Tengo que alimentar toda la ropa vieja para encontrar más nueva. Sí, lo que tú digas. Sí, lo que tú digas. Venga, pues... Ya no tengo mucho más que hacer... Más que... Esto. Así que como ya sabemos que lo único que nos falta es Sebastián. Vamos a empezar a hacernos unos granjeros de verdad. En nuestra granjita. Me encanta cómo camina nuestro personaje. Como que no le importa nada. A ver. Oh, sí, por cierto. Creo que me faltó comprar la mochila. Ni siquiera la compré. Aunque, ¿cuánto dinero tengo? Tengo 500. Eso no me da para mucho. Según tengo entendido. Esto va a ser un poco tedioso. Probablemente esto lo haga fuera de cámara. Ya solo lo vamos a hacer un poquito. Porque realmente es súper aburrido estar viendo esto. De cómo estoy aquí arando el terreno. Pero vamos a intentar pescar. Vamos a intentar pescar. A ver qué tal. Bueno. Esto no fue... Lo que esperaba. Ahora sí. No entiendo muy bien la mecánica de pesca de este juego. Aquí esperamos a que algo pique. Ahí está. Ah, sí. Creo que es como... Le pica... Oh. Bueno, perdimos el pez. Chingada madre. Bueno. Supongo que íbamos a dejar el día hoy. Ir a dormir. Sí, dormimos a los cuatro. Claro que sí. Señor. Ya estaremos el progreso para que vean. No, no. Que sea un capítulo corto. Porque ya me está esperando para rankear. Espero que les haya gustado. Y ya debo irme a jugar con él. Luego hago otro video. Hasta la próxima. Ah, y saludos para Ociel Palacios. Adiós.